¿Qué es la Naciones Unidas? Seleció en 1995 el Día Internacional para la Tolerancia e invitó a los Estados miembros de la organización a celebrarlo con actividades dirigidas tanto a los centros de enseñanza como al público en general. Con anterioridad la UNESCO había adoptado la Declaración de Principios sobre la Tolerancia que afirma entre otras cosas que la tolerancia reconoce los derechos humanos universales y la diversidad de los pueblos.